¿Cuál fue la charla de los himnos? Susana Furno, Luis Sides, un gran jazzista, bueno, innumerables cantantes y grandes cantantes, Ricardo de la Sala, no sé, muchísimos, Horacio Corradini, pasaron más de 30 integrantes por el grupo vocal Fiske Menuco, porque fue una escuela de la música popular y nosotros en ese momento, te imaginas que hace 46 años que está el grupo, cuando nosotros en Chueli queríamos cantar un loncomeo, la gente que venía de jurado de Buenos Aires nos decía que era música étnica, ¿Entendés? Entonces no podíamos concursar con un loncomeo, fue una cosa muy graciosa, entonces cantábamos otro ritmo. El ritmo del loncomeo, no sé si será el ritmo del loncomeo, pero sí lo que es verdad para nosotros es que es el ritmo de la meseta, es nuestro ritmo, pero puedo asegurar que ningún santiagueño puede cantar un loncomeo, como nosotros cantamos una carrera de ellos, mal, pero la cantamos, ¿sí? Pero el ritmo que es de la Patagonia estoy totalmente convencido, es un ritmo de la meseta, donde vos, donde hay, parece que fuera todo igual, pero vos te metés en la meseta adentro y es todo distinto, y así es el ritmo del loncomeo, que parece que fuera muy igual, pero no es igual, es como la meseta, vos ves así, ah, mirá que lindo, pero te metés y hay bajos, hay quebradas, hay un montón de cosas para descubrir, hermosas. Estuvieron hablando por el tema del himno, ustedes fueron, el primer grupo cantó la nueva versión del himno acá en la legislatura, ¿no? Sí, sí, el vicegobernador en ese momento, que no era vicegobernador, nos convocó para que nosotros presentemos, la versión de este himno acá en la legislatura, que fue un honor para los Fisque, y entonces después, a través de esa versión, se votaba si el himno iba a ser aceptado en la provincia o no, como himno. O sea, eso para nosotros fue un honor muy grande, y le agradecemos al vicegobernador que pensara en nosotros. Y después me contaba que fue aceptado por unanimidad, o sea, todo el mundo votó para que ese himno se aceptara en la provincia, ¿no? Y nosotros vimos que más de un legislador estaba con las lágrimas por acá, muy cerca de la punta de la nariz, digamos. O sea, mucha gente se emocionó con el himno, y eso me pareció maravilloso. Se habló de la posibilidad de firmar un convenio para difundir la nueva versión del himno. Sí, recién hablamos con nuestro vicegobernador, donde los Fisque Menuco van a grabar el himno, que ellos pagan la parte, digamos, económica, y nosotros, donde actuemos en los festivales grandes, cantemos el himno del Rionero, que para nosotros es un honor. Así que ese es el convenio que hemos arreglado, y estoy muy agradecido realmente, porque para nosotros es un honor cantar nuestro himno.